sol y luna, acá está la ciam la ciambreta bueno, a ver, vamos a hacerle una build, a ver que bonita final y vos no tenés nada raro o no vamos a poner sobrecarga, porque mete cortante y meta y meta un hermoso crítico vamos a poner multiplicador por no, chance de crítico por multiplicador de combo ya de por si tiene un lindo multiplicador 10 operantes un poco basarin creo que el impacto es muy bajito como para bajar de defensa duración de combo y chance de estado me sirve vendé acá importante y chance de estado verificar y dale bueno, lo cambio y ahora sí gladiator might might no, bro a ver, che salta sin a dizer claro está bueno está bueno a ver, que pesado se me pega el cortante y ya se mueren solos oh, está muy buena y eso que no le puse gran cosa de una facción nada todo normal sobrecarga como es acometida de sangre acometida de sangre acero sacrificial heridas supurantes mandíbula carnis creo que se llama así ese ese y ese y aumenta el contador rápido adiós adiós